Para ti, ¿qué significa ser padre? Mira, yo creo que significa mucho. Me ha cambiado la vida en buen sentido. En todos los sentidos, en todos los aspectos de mi vida, me ha hecho mejor persona, mejor hijo o mejor esposo. Me hace valorar más la vida, valorar más a mis padres, que ya por todo lo que yo he pasado... Tengo un hijo de cuatro años, un bebé de que debe nacer un mes, y todo lo que yo hago me hace recordar y pensar todo lo que mis padres hicieron por mí. Y nada, me hace ser un mejor ser humano, yo creo. Y tratar de hacerlo mejor, siempre andar por un camino correcto, ya que tengo a dos bebés que van a seguir mi ejemplo. Mi hijo el más grande, enamorado de mí, del béisbol, todo el tiempo se queda llorando en la casa. Papi, quiero ir a trabajar contigo, porque yo le digo, papi, tengo que ir a trabajar. Y él me dice, papi, yo quiero trabajar contigo. Pero no, tratar de hacer las cosas bien para ellos y darle un buen futuro. ¿Anécdota de tu papá, cuando venías subiendo? Ah, mira, mi papá es un apoyo increíble desde que me acuerdo, siempre estaba en el estadio conmigo. A veces no estaba en casa porque él tenía que salir a trabajar, pero cuando llegaba a casa siempre estaba conmigo. En los estadios nacionales, cuando iba a representar mi estado. Y ya cuando ya llegamos al punto que dijimos que queríamos enfocarme en el béisbol, que eso era lo que yo quería para mi futuro, siempre estaba ahí. Y me paraba siempre temprano, íbamos a entrenar, anda a correr, hay que batear, trabajar extra. Y, mira, gracias a Dios todavía lo tengo en vida. Y siempre que puedo y siempre que hablamos, siempre me dice, papi, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien, saludando, y siempre le digo que lo amo. Siempre yo creo que hay que decirle a esas personas especiales cuánto lo ama, mientras lo tenga en vida y celebrarles en vida.